Vamos por faena Venga, crónica Estoy un poco reventado Ya hace bastante rato que hemos acabado la carrera Bueno Vamos con el tema Sin sins 2019 50k 2300 positivos Me parece que me han salido Da igual, ya lo pondré luego 2400, 2300 y pico han salido ¿Vale? Porque había un momento que ya iba con 2255 No me acuerdo si estábamos No me acuerdo donde estábamos Y digo, ah, pues digo, 2300 salen seguros Bueno 2300 oficiales 50km, me han salido 49,8km ¿Vale? Bueno, estoy un poco hecho polvo Eso ya hay que decirlo Pero bueno, ya nos hemos cambiado, a ver si me pica el mosquito Y hay suficiente luz A ver, a ver, a ver Bueno Eh... ¿Por dónde empezamos? Decir que el compañero Iván El Iván Sabás Eh... Ha tardado media hora más que yo No Cabrón, cabrón No, ha tardado media hora menos que yo Eh... Yo he tardado 6 horas 50 minutos 54 segundos Y en Strava veréis diferente tiempo Porque se me ha olvidado pararlo Y me parece que me ha quedado ahí 6 horas 58 ¿Vale? Pues se me ha olvidado Yo como voy grabando Pues voy pendiente de la cámara Y paro la cámara Pero no me acuerdo el reloj ¿Vale? Entonces... Ah, bueno Y también hay algún minuto más De la cuenta atrás de la salida 6 horas 50 Puesto oficial Creo que el 30 Puesto de categoría Si no me equivoco Veterano masculino El 2 ¿Vale? Según las gráficas Que yo, las tablas que yo he visto Sería 2 de veteranos No sé si había categoría máster Pero creo que era... V Creo que era veteranos El 2 Y de la general El 30 Yo esta carrera Tampoco me sale muy buena Me cuesta Esta carrera No salgo en unas buenas posiciones Hay que decirlo Es una carrera dura Y bueno Pues ahí Ahí lo que hay ¿Vale? Y ya está Bueno, pues el Iván Ahí Ya lo veréis en En el vídeo oficial De Que he grabado De la carrera Con la Con la Super Sony ¿Eh? Bueno, con el palo largo Pero Con la Sony Ahora estamos grabando Con la GoPro Pues ya veréis El El vídeo Pues sale Iván Al principio Sale luego a la llegada Y todo eso ¿Vale? Pues él ha hecho Me parece puesto 22 6 horas 20 Si no me equivoco ¿Eh? Creo ¿Vale? Ahí, cañero, cañero ¿Qué más? Bueno, vamos Hablando un poquito De la salida Bueno, la salida Me he colocado Aproximadamente el 30 Porque lo primero Que al ir grabando Ya llevo un palo No era este Pero un palo parecido Con la Sony Pues ya Cuesta decir Me coloco Enseguida Adelante Porque vas con la cámara Haciendo el sitio Que tal y cual Entonces bueno La gente sale fuerte Es difícil colocarse Para adelante Aparte tampoco me interesaba Porque tampoco hubiera aguantado Pero bueno A lo mejor me hubiera gustado Colocarme el 20 Pero creo que me lo coloqué Eso Como el 30 Y ahí estuvimos Alrededor del 30 Ya lo veis en el vídeo ¿Vale? Espero que sí Y ya está No hemos mantenido Realmente No ha habido Muchos cambios De posiciones He estado Tres posiciones Para adelante Tres posiciones Para atrás Poco más Y me he encontrado Con un montón de gente Desde aquí Un saludazo Un abrazo A toda la gente Que me ha saludado Increíble Es increíble En el sentido de Que la gente me aprecia Muchísimas gracias Esto de la gente Realmente me aprecia Como yo he dicho Digo, los vídeos Son un poco Chapuceros Son un vídeo Un poco chapucillas Pero la gente No, no, no Está bien Bueno, pues muchas gracias Se hace lo que se puede ¿Vale? Y ya está Bueno Hemos salido Pues eso Ritmo Ritmo Como un entreno fuerte Más o menos No sabemos decir A cuánto iba Pero bueno Ritmo como un entreno fuerte Hemos salido Ya dentro del puesto 30 Había que correr No podía decir Voy al 30 Voy de fiesta No, no El 30 Ya exigía El 30 Ya exigía Ir rápido Ir en la posición 30 ¿Vale? Y bueno Pues nada Es una carrera Que tiene mucha subida De golpe Son casi 2000 positivos De golpe Entonces bueno Hay que ir reservando Un poquito Entonces ya digo He salido Razonablemente No muy fuerte Pero aún así Hay que mantenerse Un poco fuerte Porque para ir en el 30 Esta carrera No sé si es que hay mucho nivel No sé si es que hay mucho nivel Pero exige prácticamente No andar nada En las subidas Los primeros kilómetros Te los comes todos corriendo Te los comes todos corriendo Más o menos Pero corriendo O andando rápido Pero la primera parte Corriendo Bastante Bastante tramo Y claro Esto Esto es para arriba Es turó O sea es Breda Hasta el turó Entonces No hay mucho descanso Había algún trocito Que había bajada Suave No baja fuerte Porque ya digo La idea es para arriba Pero Pero bueno Que hay que dosificarse Y tal Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Vamos sin palos Ya lo sabéis También hay que decir Que los palos Y la cámara Se llevan muy mal Porque Imaginaros llevar Dos palos Y grabar Con qué mano Ya la tercera mano Con qué grabas No tienes tampoco Posibilidades Pero Pero bueno Ya siempre vamos sin palos Entonces bueno Quedas un poco tocado En la parte de subida Pero bueno Es lo que hay Si eliges sin palos Pues siempre vas más cargado De piernas Bueno Decir que he tenido Un poco de calambre Que normalmente No suelo tener calambres Pero yo como soy muy listo Y le decía Le decía Que hemos estado un poco ahí De chachara unos cuantos Le decía Digo yo por ahorrar peso No me he traído las sales Por ahorrar peso Son 15 gramos Un bote que lleva 15 gramos Bueno Podría haberlo hecho más pequeño La verdad Y digo Yo no me traigo las sales Porque es verdad que nunca tengo calambre Ni entrenando Ni nada Y hoy he tenido un poco de calambre Un poquito de aviso de calambre En el aductor derecho La verdad es que se han portado Muy bien las piernas Cuadrices Bien Porque yo a veces Cuando le meto caña El cuadrice de izquierdo Me carga un poco Pero lo tengo más o menos Bastante entrenado Y va aguantando Y bueno Decir eso Que aunque el cuadrice de izquierdo En algún momento Puede ir un poco Pero bueno Se ha mantenido bastante bien Y ya digo Lo que he tenido Es aductor Del lado derecho Que sí que Se me ha quejado He subido La parte del cresteo De la aguda No el cresteo La subida Al final Desde el crucecito Que hay A subir La cima de agudas Ahí iba yo Aguantándome Con el brazo Aguantándome la pierna Ahí presionando Porque tenía calambre Y el aductor Bueno calambre No estaba clavado Pero bueno Te permitía andar Pero mal Bueno Decir que Creo que el año pasado Creo que hice 6.53 O 6.52 Me parece Y este año Hemos hecho 6.50 Y yo digo Hostia Si que soy malo Que no he evolucionado Luego he pensado Digo no El año pasado Había una nieve bestial En todo Estaba todo súper nevado Y había Y estaba cayendo nieve Estaba nevando Y entonces Hubo Que desviar Por seguridad Cuando llegamos Que había que hacer El cresteo Que de hecho El cresteo Me parece No me acuerdo Si se hizo por arriba O por el ladillo El cresteo De turó A agudas El año pasado Por seguridad Ya no se subió Justo a agudas Porque aquello estaba Fatal Y no se subió Justo a agudas La subida A la antenita Esa de hierro Que hay Y entonces Digo Claro Digo Este año Si he tardado Prácticamente lo mismo Y yo esperaba Digo Hostia Tengo que ser Algo más bueno Que no es tan sencillo Ser más bueno Que el año anterior Pero bueno Y luego he pensado Y luego he pensado Y bueno Me he dado por conforme Porque es verdad Que este año Hemos subido hasta arriba Hasta la antena De las agudas Y claro Esa subida es dura Y luego la bajada Es complicada Porque hay mucha piedra Mucha piedra Es complicado Y si arriesgas Te puede pegar una hostia Y ya Has fastidido a la carrera Porque a lo mejor Luego vas dolorido En el mejor de los casos Vas dolorido Y no te tienes que retirar En el mejor de los casos Entonces bueno Ahí hemos ido Pues como todo el mundo Reservando con cuidado Y tal La bajada Y bueno Por eso Razonablemente Digo bueno Pues son 15 o 20 minutos De diferencia En lo que hemos hecho Este año Que el año anterior No lo hice Entonces bueno Me doy por satisfecho Y digo bueno Pues mira 6.52 Creo que hice Pues este año He hecho 6.50 Pero he hecho 15 minutos más Realmente O 20 Así que Contento razonablemente Tampoco vamos bien Perfectos de lesiones Ya sabes que tengo El tendón y tal Del pie Que lo estoy medio Ya solucionando Y bueno Se va haciendo Y ya está Bueno Total Subida hacia Turó Dura Como siempre Hemos pasado por zona Guapa Zona Guapa Hemos pasado Que lo veréis grabado La ermita de Riels La zona de ermita Riels No sé cómo lo hemos hecho Pero bueno En el caso de que el camino Nos ha llevado ahí A la zona de ermita Riels Riels del Monsén Se llama No Riels Ibea Riels del Monsén Y desde ahí Hemos ido pues por pista Pensábamos que Pensaba que iba a ir Por La Salvaje Que la he grabado alguna vez Pero no Ha habido En realidad ha sido Un poquito mejor Que no ir por La Salvaje Que va directa Al lago de Santa Fe Hemos dado un rodeo Un poco más grande Alargando más kilómetros Hemos ido por pista Que sube Pero bueno Y bueno Ha habido zonas Bastante técnicas Son muy técnicas Realmente Depende de cómo te lo quieras tomar Pero si tú quieres arriesgar Es técnico para arriesgar Realmente Yo lo que pasa es que Intento no arriesgar Intento no arriesgar Entonces bueno Puede ser técnico Pero si vas con cuidado Pues no Al final no arriesgas No es tan peligroso Pero bueno Que hacía Había mucha piedra descarnada Porque al haber tanta lluvia Pues la subida típica De todos los castañeros Que había desde Bueno un poquito más abajo Del lago de Santa Fe Del embalse Pues toda esa subida Que yo la he hecho Muchas veces entrenando Estaba más sencilla Porque había tierra Pero al haber estas lluvias Torrenciales que ha habido Hace poco Pues realmente estaba Muy escarnado Había unos socavones grandes En fin Complicaba un poquito más El trotar hacia arriba ¿No? Y la verdad es que Iba un poco reventado Y esa parte He hecho bastante parte Andando ¿No? Y Y bueno Eso Hemos ido Habitavallando Me parece que El primer habituallamiento Que he hecho Ha sido el de De agua y tal Creo que ha sido El de Santa Fe Creo Luego hemos ido A A Turó de Loma Que es la subida fuerte Desde Pasavets Hasta cima Eh Por ahora si Creo que no Creo que ahí no he habituallado Creo que ahí no No me acuerdo Si haya vuelto a llenar Puede que haya vuelto a llenar Es muy malo de memoria Y bueno Desde ahí hemos empezado Todo el cresteo Que está muy guapo Tiene su tecnicidad Ya lo veis Que lo he podido grabar Con el palo y todo Y hemos cresteado Eso Turó Bueno Te quedas justo Pegado a la cima No llegas a subir a la cima Justa Que es justo en el borde Y todo Bajas Y haces cresteo Agudas hasta arriba La antena Vuelves a bajar Y tiras ya hacia Arbucias Y bueno Ya digo Aparte del calambre ese Por lo demás He ido medio bien Pero claro Toda esa subida Los cerca de 2000 positivos Que haces hasta Turomas agudas Luego en la bajada Iba bien Siempre que hubiera bajada Pero cuando había algún repechito Hostia Iba débil Iba débil Entonces bueno Me he ido tomando gel Gel este que me hago Y bueno Se notaba Se notaba que realmente Iba débil Porque digamos Tenía poca energía Más que por Por digamos Falta de entreno Que todo afecta Al final el entreno Pero más que directamente Por entreno He visto que al final Era por energía Entonces cuando tomaba Un poquito de gel Si que se notaba Que mejorabas un poquito Y ya luego Me he rehecho un poquito Ya he podido Medio trampear Algunas subidas Ya he podido trotar En subidas tendidas Y tal Y ya lo he podido hacer Un poquito mejor Pero bueno Es una bajada Larga Larga Porque te comes 20 kilómetros A lo mejor De bajadas No Un poco menos 18 A lo mejor De bajada Desde la última parte De agudas Purrún Hasta abajo Hasta Arbúcies ¿Vale? Y luego ya está Llegas a Arbúcias Y Arbúcias Pues ya empieza Una zona planita Podremos decir Que no es ni para arriba Ni para abajo Como planita Y bueno Con algunas oscilaciones Para arriba Algunas oscilaciones Para abajo Pero bueno Suave Hasta que llegas Un momento Y ya te encuentras El castel de Montsoriu Cuando llegas Al castel de Montsoriu Ya es un poco La muerte Luego graba un poquito Iba con otro compañero Delante Que también iba Con palos Y bueno Íbamos reventados Reventados Todo el mundo Íbamos reventados Una subida Bastante inclinada Y ahí la energía Tanto el chico Delante Como yo Vimos un poco Como Párate Reserva Párate Respira un poquito Y tal Porque íbamos Muy reventados Y ahí son Pues 45 kilómetros Creo que son 45 kilómetros Y pico Y claro 45 kilómetros Si las da Un poco de traya Las piernas Van tocadas Ya 2000 Y algo Llevaríamos ahí De positivos Bueno Ahí llevaríamos Pues 2200 2250 Sí Por ahí Y ya está A partir del castel de Montsoriu Pues bueno Ya ha sido Pues eso Mucho sendero Mucho sendero Ciertamente técnico Porque al pasar Tanta agua Está todo muy lavado Yo digo La piedra está muy descarnada Y la piedra está muy a la vista Y al final Tienes que tener Te tienen que quedar piernas Si no te quedan piernas Esa parte es dura Es dura porque Toda la bajada ¿No? Digamos Es dura porque Es técnica dentro de lo que cabe Tienes que ir mucho Colocando pie Encima de cada piedra Escalón para abajo O sea Es bastante técnica Al final La carrera Bastante técnica Y ya está Al final Pues bueno Hemos estado ya digo Posiciones con algún amigo Luego hemos estado hablando Hay varios que nos hemos encontrado Pues dos para arriba Dos para abajo Hemos estado muy estable Contento por un lado Porque cuando He ido corriendo Y he ido mucho rato Corriendo solo Y digo Eso es bueno por un lado Porque Ni me pillaban por atrás Ni yo pillaba a nadie Eso es que iba colocado Donde tenía que ir Que era el 30 más o menos ¿No? Y al final Está bien Porque hemos elegido Un puesto Una posición en carrera Que al final Era mi nivel Más o menos Que no es como Luego Que pasa muchas veces Que estás corriendo Y te encuentras Que la parte final Te pasa a todo Dios Te pasa No todo Dios Pero que a lo mejor Te pasen 4 o 5 personas Y dices Hostia No iba bien colocado ¿No? Me están recuperando por atrás ¿No? Y bueno Así que Bastante contento A lo mejor he pasado yo a alguno Y a alguno me ha pasado a mí O sea que hemos oscilado Muy poquito Y Luego otra cosa Que iba a decir Hemos tenido que echar Bastante cabeza Bastante cabeza La parte final Se hace dura Pues yo digo Es técnica No es que digas Ah pues mira Cojo pista Y sí que había algún momento De pista Pista Ya me entendéis La pista típica Pero De montaña No me refiero Pista De asfalto Sino pista de montaña Había un pequeño trocito De asfalto Pero muy poco Poquísimo Y Y que iba a decir Bueno pues eso Que dice Hostia venga Pues la pista aquí Nos mantenemos Y enseguida sendero Sendero Ya digo Muchísimo sendero Muy guapa Pero el sendero Pues castiga Porque al final Sendero con piedra Ya digo Pasada de mucho agua Y piedra Muy abultada Y mucho Mucho salto Y bueno Se hace dureta Pero bueno Ya está El resumen Creo que me ha ido Razonable bien Me he encontrado Con el estómago Como dice el Iván El estómago un poco revuelto He hecho dos baños Dos baños hoy El último baño que he hecho Me ha pasado un corredor Y digo Rápido detrás Casi he pillado otro detrás Pero ha coincidido Que he podido Y digo venga Que no me pase nadie más Me paseo uno en el baño Y ya está Así que bueno Razonablemente Contentos Pero yo digo No me he encontrado La parte ya más final A pesar de que he comido Algo de turrón También en algún momento Y tal Más sobrado realmente El turrón que llevaba Siempre me pasa Siempre me sobra turrón Y más sobrado orejones ¿Por qué? Porque al final No tenía Estómago lo bastante bien Cuando vas cansado Ya lo sabéis Vas un poco ahí Medio en pájara El estómago tampoco Te pide comer Y vas un poco subsistiendo He bebido mucha agua Mucha agua Isotónica también Pero tampoco Luego he llegado Un momento Que tampoco me entraba La isotónica del todo Entonces bueno Pues al final Hemos subsistido con agua He cogido melón He cogido melón y naranja De los habitualamientos Lo que he cogido básicamente Y el agua Porque al final Ya llevo mi orejón En mis cosas Y me he apañado con eso Y es lo que más me apetecía Melón y naranja Y ya digo Contento con la carrera Me gustaría quedar mejor Pero es lo que hay Es lo que hay Eso nos pasa a todos ¿Tenía mejor quedar? Sí Pero Es lo que hay Bueno pues No sé ¿Qué más decir? Muy bien marcada Muy bien marcada Había un grupito pequeño Que en algún momento Se han pasado un poco ¿Vale? Decirlo que lo hemos estado Charlando con tal Incluso Comentándolo con la organización Incluso y tal Y la verdad que bueno Así un poquito Quizá mala suerte Porque Porque realmente Lo hemos visto todos A la derecha Había como un Como una escaladita Una pequeña escalada No la he grabado eso Porque me ha pillado el sopetón Y no me ha dado tiempo De sacar la cámara Y Ahí había como una Pequeña escaladita Una pared así a la derecha Aquí está Una escaladita así un poco Y Y es verdad que lo hemos visto Pero bueno Es verdad que si A lo mejor Uno se concentra A veces va uno Mirando para abajo No miras en su momento Pues se te pasa ¿No? Y bueno Un poquito ya digo Alguna persona se ha perdido Pero en general Muy bien marcada Como siempre Vestrail Muy bien marcada Y Y ya está Muy contento Porque no te hace perder tiempo Te lleva al camino Más o menos lógico Que tú crees Que no ¿Sabes? Que tú vas por aquí Y no te hace un quiebro raro ¿Sabes? En el que dices Hostia Cualquiera se piensa Que vas a tirar por aquí Ahora el track ¿No? No Va bastante lógica Y ya digo Bastante Bastante bien Bastante tranquilo De que sabes Que si vas un poco pendiente De las señales No te perdías Y no salía No ibas a tener un problema De decir Hostia Es que como te pierdas La lías ¿No? La lías porque Pierdes un montón de puestos ¿No? Aparte que fastidia ¿No? El hacer más Más trozo Así que contento Bueno pues ya está No sé Llevo un montón De 19 minutos Me parece De crónica Digo Contento Felicidades al Iván Felicidades Enhorabuena A todos los que han Que han acabado La carrera De todas las De todas las versiones Porque en esta carrera En 50 Había de 24 Había de 17 Había de 10 Enhorabuena a todos Y ya está Como estaba ahí Un bastante rato Ahí de colla Hablando Un bastante rato Así que bueno Contento Una más a la saca Y ya está La próxima que tengo Es Terra Negra Y No voy a hacer muchas carreras Porque tengo Armado Ultra Y no voy a hacer muchas carreras Próximamente Tengo que ponerme En modo bici Que se dice Modo bici ¿Vale? Bueno Pues venga Un abrazo a todos Gracias Como siempre Y esto ha sido No ha sido más Venga Deu